¡Buenos días chicos! ¿Cómo estáis? Hoy voy a preparar otro zumo verde y uno de los zumos que podemos encontrar en mi libro Zumos Verdes. Vamos a preparar el zumo Happy Day. ¿Qué es lo que contiene el zumo Happy Day? Bien, pues tiene principalmente apio, que va a ser muy diurético y nos va a ayudar a eliminar líquidos y col. Cualquier tipo de col es muy rica en vitamina C y además nos va a ayudar también con las digestiones. Todas las coles son conocidas por sus propiedades digestivas y además reparadoras de las paredes intestinales. Y este es uno de los zumos que aconsejaría en caso de empezar, cuando estamos haciendo la transición, a una alimentación mucho más cruda y vegana, más rica en crudos, pues nos va a ayudar a hacer mejor digestiones y también empezar a introducir más variedad de vegetales dentro de nuestra alimentación, pero de una forma mucho más fácil de absorber y digerir, que es en forma de zumo. Y para darle un toque más dulzón vamos a añadirle una manzana, una manzana granny, una de las más ácidas, las manzanas verdes. Así que estos son los ingredientes que vamos a utilizar para preparar este zumo Happy Day. Pero hoy también os quiero presentar este nuevo extractor que me ha llegado, es Juisen. Y deciros que es un muy buen extractor, es de muy buena calidad. Nos extrae perfectamente el zumo de cualquier tipo de vegetal, no solamente raíces, pero también extrae muy bien el zumo de las hojas verdes, cualquier tipo de espinacas, lechugas o coles como la hoja kale. Y además pues sigue siendo fácil de limpiar, hace poquito ruido y práctica de utilizar, muy práctica de utilizar. Además también nos viene con este tapón para evitar el goteo y bien, perfecta, nos hace unos zumos deliciosos. Así que vamos a empezar. ¡Muchas gracias! Happy Day preparado. Vamos a mezclarlo un poquito. Mirad qué color más rosado, más púrpura. Como para no estar happy, ¿verdad? Bien, lo vertemos en nuestro vaso. Y hoy le vamos a añadir unas poquitas semillas de chía Otro superfood muy muy rico en ácidos omega Y además muy muy rico en fibra soluble Que también nos ayuda a reparar las paredes intestinales de nuestro sistema digestivo Y nos ayuda a regular también nuestro tránsito intestinal Así que salud chicos